Bueno, vamos a hacer una práctica de Packet Tracer En el Packet Tracer os viene Si algún día os da por meteros Os viene en práctica y os van explicando lo que tenéis que hacer Si os descargue un archivo y os aparece por un lado El montaje ya hecho, otro hay que hacerlo Y los pasos que hay que seguir, ¿vale? Yo os he puesto los pasos aquí en el PowerPoint Y lo primero que hace es que verifique la conectividad en modo tiempo real Es decir, que me meta aquí y haga pin sobre la dirección del otro ordenador Que es 192.168.5.2 Tengo aquí un ordenador y aquí este ordenador Están conectados por un montón de dispositivos intermedios, ¿vale? Entonces para comprobar que están conectados Me meto en este, le doy a desktop, el escritorio Me voy a command prompt y escribo pin 192.168.5.2 Que es la IP del otro ordenador Y como veo, si está conectado porque me sale Voy a ver cuál es la IP de este Que ya me da, aquí está Dirección 192.168.5.2 Es decir, que dentro de toda esta configuración Se consigue llegar de uno a otro Y ahora te dice Que comprobar, dice Ingresa al modo simulación Pongo una PDU en la PC1 Una solicitud de ECO y CMP Específicamente para la PC2 Aquí en el botón Capture forward dos veces Hasta que el PDU llegue al router El FISCO 1 Pues vamos a ver Ingresa al modo simulación Coloco un PDU Ya lo hemos colocado en el 1 Y que es una petición Y CMP Y voy viendo Como siempre Como va pasando el paquete De uno a otro Del switch Al dispositivo Al Cisco 1 Pero lo que me piden Que haga aquí Es que Voy a desactivar esto Si le hago doble clic al paquete Voy viendo Como es la información Que hay en el paquete ¿Vale? Paquete de información Se va llenando de cosas Que le va diciendo De que ordenador A que ordenador va ¿Ves? Por ejemplo Podéis ver aquí No se trata en este curso De verlo todo Pero por lo menos Sabes reconocer Que hay un paquete De información Que tiene un montón de BIS Por lo menos reconoce De donde va A donde va Y en cada ordenador Se le va llenando De información nueva ¿Ves? Ya está volviendo Y ahora Como está volviendo Va del 5.2 Al 1.2 ¿Vale? Y como va saliendo Pues se trata de eso De solo ver Que el sobrecito Contiene información 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 De las capas Del protocolo Por el que va Hasta aquí De la capa 3 Y la información Que tiene ¿Vale? Por lo menos Las IP de salida Y de llegada Que menos Y la vuelta Bueno Pues este tutorial Es muy fácil Porque solo hay que soltar El sobre Y luego hay una confirmación Cuando llegue aquí Si os fijáis Solo es de entrada Porque ya ha llegado aquí ¿Vale? Con lo que ya hemos terminado Esta simulación ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?